Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! No, esto tiene que ser con fuego igualmente. Amigo, ya entendió, ¿por dónde va esto? Ya entendió, yo leo la historia. Nuevo objetivo añadido al holomapa. Alza el capital de Mixtrol. Bueno, todo flipado, ¿eh? Y me ha desbloqueado cosas. Ah, sí, me ha desbloqueado ya cosas. Perfecto, mira, a ver, aquí. Aumenta la vida máxima y Carl recupera la vida adicional y este... Este es el tirón, ¿no? Entiéndame, contiéndame. Bueno, son todos dos y tres. Este es uno, además de tener... Vale, pues este. A tope. Lo estaría, hermano. Vale. ¡Uh! Y ahora puedes quitarle el pecho ese a los granduchones y caen fácil. Al final no era con el pujón y también puedes atraer lo que antes no podías para quemar cosas. Así, justamente como ahora. No me entiendo. Tenemos que ir para allá. Alza el capital de Mixtrol. Para allá que voy. Me he perdido para allí. Ok, ok. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas habilidades más tengo que aprender? Aparte, ahí está. Un segundillo. Un segundillo. Vamos a pasar aquí un este. Ah. A ver, vamos a probarlo. Wow, o sea, bueno, eh. Ah, esto es para pararlo, pero no me interesa. O sea, no me interesa hacer esto. A ver, empecé este. Uy, para los aéreos viene muy bien, eh. Esto vamos a quitarlo. No vale para nada. Vamos a probar ahora con aquel, ¿vale? Se mueren solos, tío. Vamos a ver si se le puede quitar el corazón, ¿vale? Yo, vamos, me ha dicho que sí, así que. A ver. Me he esperado justamente a que lo haga. Voy a pegar un poquito. Bueno, ese es el ataque potente, ¿no? Salto. Salto los que igual es. No puedo ir. No sé cómo quitarle el pecho, ¿verdad? No, no sé cómo quitarle el pecho. Porque justamente cuando esté en el rojo, ¿no? Ah, sí, que al final no me voy a cargar ya. No me he enterado, tío. No me he enterado. O sea, vale, falta el salto doble. Pero voy a tener que ir para aquí. No creo, ¿no? Ah, no, claro. A ver si te voy a decir. ¡Yuhu! Amigo. Amigo. ¡Ah! Ya he entendido. Claro, ya lo puedo enganchar aquí. Claro. Vale. Vale. Tengo que detenerlo. ¡Eliminarlo! ¡He fallado! ¡A por él! Solo estoy yo, escoria. ¡Hua! ¡Me la quito! ¡Hua! ¡Oh! Espérate, espérate. Ah, no puedo. No tengo fuerza, vale. ¡Demasiado rápido! ¡Machacada al Yedai! Segundito. Cúbrime. ¡Me ha alcanzado! ¡Me ha matado! ¡Qué cojones! Pero si me he curado. ¿Qué me ha quitado? Me ha pegado dos poros. Me ha matado, ¿eh? Cuando dispara el láser es cuando tengo que darle ahí el empujón ese. Es que lo he intentado, pero no me ha hecho ningún caso, ¿verdad? ¡Vamos para allá! Sí, sí, es lo que he querido hacer. O sea, he querido atraer el cacharro este y luego empujarlos, pero no me ha... ¡Vamos! ¡Ah, me cancelaron la animación de cura! Pero me la gastó, ¿no? Está bloqueado por la cara, está. Por la cara, o sea, he hecho un empujón raro, está. No hay que ser capaz de hacer él, esto, ¿vale? No, macho, ni caso, tío. Espérate que me caigo, tú. ¡Ah, es ahora! Pero ya no tengo la mierda, esto, tío. Easy, facilito. Bueno, no sé cómo hacer eso. Ah, pero es que no me deja empujarlo así como tal. Vale, no voy a gastar la fuerza contra esto porque soy inútil, así que voy a esperarlo para... Vaya. Vaya. Que nos lo ha matado, que se ha caído simplemente. ¿No puedo? Ah, sí puedo. ¿Y le cago subo aquí? No creo, ¿no? Vale, tengo que llegar... Ahí. Todo roto, tú, todo roto. Ah, sí que... No es por aquí. Ah, no, porque esto es de bajada. Entiendo, es por abajo. No, pero por aquí no es ni el coño. ¿Qué hace esto? Ah, lo tengo que engañar. Bueno, lo tengo que engañar porque sí, porque antes no... ¿Se supone que tengo que ir aquí? Ah, pero es por la cuerda. Sí que es por aquí. Es una cuerda que no he visto. Míralo. Uf, llega y me cago, tú. Tío, pero ese rebote tan feo. A ver, no me hagas esas cositas, ¿eh, amigo? Joder, he saltado antes de tiempo, tío. Menos mal, tú otra vez que así me muero, ahí. Un señor gordito. ¿Dónde lo enchufo? ¿Que no me dejes mirar para atrás? Me voy a caer. Aquí voy. Un poco extraño, ¿no? Que no te dejes mirar para atrás. Madre mía, cuánto enemigo, tú. ¿Esto qué es? Ah, sentir eco. Siente, sentir eco. Mientras están cargando aquí los enemigos. Una ofrenda al salvo y enterrarlo aquí. Venga. Entonces se consideraba valiosa. Madre mía, tonto. Venga, nada. Tío, me va a dejar salir, gracias. Vale. Y ahora para ir para arriba... Podemos hacer algún atajo. Aquí no puedo hacer nada. Pues para arriba. Ahora, efectivamente, dice... Alza el capitel de no sé cuánto. ¿Cómo coño alzo? Vale, ¿por aquí hemos venido nosotros? Ah, no. Por aquí no hemos venido. Ah, vale. Por ahí, por arriba. Se ha matado al solo, ¿eh? Realmente. No he hecho nada. ¿Y de qué te está apareciendo Star Wars? De momento guay. De momento chulo. De momento, ¿eh? De momento. No descarto otras cosas. Vale, tengo un punto, pero ahora todos valen dos, así que es tontería. Vamos a guardar igualmente. No sé si es para aquí, ¿eh? Estoy yo que sí. Si ves a dos temer... A ver, ¿de cuándo me lo pongas, eh? Madre, mira lo que hay que iría, tú. Mira la cabra montera esa que están pegándole, tú. A ver, ni siquiera parece. Nada, chicos. Son retrasados, pobre. Claro, es que son muy tontos. No me dejan que va el rojeto. Y... Vale, entonces yo que es este, ¿verdad? Efectivamente. Alza la vaina, esta. Solo hay uno. ¿Tengo que alzarlo? ¿Tengo que... Tengo que romperlo, ¿no? Ah, no sé romper el tiri. Tengo que levantarlo mucho, entonces. Ya, pero es que no sé, Santidex. No sé cómo coño sacarles el núcleo. Llevo un rato intentándolo, pero no sé cómo sacarles el núcleo a los imbéciles esos. ¿La cual, eh? No tengo ni idea. Entiendo que habrá que ir más arriba. Ah, bueno, espérate. Ahora hay más aquí. ¡Mierda! Te voy a dejar pulsado. Ah, güita. Bueno, pues lo cojo de aquí, ¿no? Aquí no había dentro cositas. ¡Chau! Hay que coger a cabra, tú. Vale, ahora sí. Ahí viene a cabra motesa. Nada, si es que cuando cargas, cuando... Ah, y encima me lo ha... Me ha quitado, lo que lo pego. Sí, me ha quedado. Estoy volviendo y me lo quita. Vale, y se pilló la distancia y cuando veas que se le pone brillante el pecho, le atraes. Lo intentaré, pero vamos. Yo me intentando ahí tal, pero no sé qué pasa. ¿Aquí puedo subir? No, tengo que quemarlo. ¿Y cómo lo quemo si aquí está esta guita, tío? ¿Qué? ¿Por qué hay otro? ¿Qué coño suena, tío? Vale. Aquí hay mucha mierda de esta. Vale, podría llevarlo de aquí para acá. A ver. Vale, claro, no puedo dejar de pulsarlo. No, porque se quita en el agua. Es una lámpara o algo así. Sí, pero eso existe. Lo único que cae es esto. Veo, por aquí hay más agua. Pero trae las... ¿Qué traigo? Estás no voy a dejarme. No. Ah, vale. Entiendo, amigo, entiendo. Aquí ya no va a dejarme porque... Ah, pues se las puedo soltar. Vale, vamos a ver qué más hay por aquí. Entiendo, amigo, entiendo. Vale, solo están para cogerse, ¿no? Tira la lámpara al péndulo. Yo creo que es ahí, ¿no? No. Mira el coño, tío. Tío, es súper incómodo, ¿verdad? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, genlipañas! ¡Suéltalo! Ah, mira, por arriba. Joder, qué ortopédico es esto, te lo juro. Madre mía. O sea, tener que estar presionando el 3 es de locos, ¿eh? Vale, para adentro. ¿Ha caído? Vale, sí. Es que es horrible, ¿eh? Te digo. Me está poniendo nervioso. Me está doliendo la mano, tú. No hay que ir a botones incómodos, ¿eh? Pues nada, el 3. Ah, ya se ha quemado. Pues vaya a quemar. Se da a tropechichí. Bueno, de abajo lo puedo coger, yo creo. Siente, siéntelo, Eko, siéntelo. ¿Por qué no puedo, no? Ah, ¿esto solo era para esto? ¿Qué sentido tiene? Hola, Aldo, bienvenido. No, 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 no. No me he enterado, ¿eh? Esto es... Esto ya me ha perdido. Aquí literalmente me acaba de perder totalmente. O sea, yo pensaba que sería para continuar, para esto, pero no, no. Hay que seguir entonces, hay que subir. Aquí no estamos haciendo nada entonces. Y ahora, Aldo, Max, bienvenido. Ay, la acabo de ver. Es que no sé para qué se me ha quitado. Vale. Tengo que tirarlo ahí a esa mierda. Entiendo. Ahí va. Mira más. Se ha quedado el último ya. No va a tiempo, tío. Si lo tiras ahí, ¿qué pasa? Entiendo. A ver, no creo que tenga que hacer esto, ¿no? Ah, me va. Parkour. No falleja ahora. Voy a acercarme porque, te digo, los controles son ortopédicos, tío. Mira cómo falla. Ah, me lo más. Ah, toma por culo. Quinto, 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 quinto. Dios santo. Tienes un video en el canal, compañero, sobre eso, ¿vale? Toma ascenso para abajo, o para arriba. Ah, pues no lo sé. Ah, pues saca de aquí mi robot. Biddy. Mira, cuál cuesta. Hostia, qué dolor. No puedo levantar peta. Un ejemplar intacto de este artefacto sagrado de los Cepho. Amigo mío, mira bien. Es Mik Trull en la cámara de Vógano. ¿Ves que lleva algo en la mano? Según esto, diría que este objeto permite que los usuarios de la fuerza sientan los misterios de la cámara. Esta es la llave y la guía. El Astrium Zefo. Astrium. ¿Quién destruiría estas imágenes y por qué? Algún inconsciente. Habría que investigar más, pero... Sé que hay que hacer. Encontrar un Astrium, si es que queda algo. Y un Astrium... Un Astrium. ¿Te suena de algo? Claro, ¿qué coño es un Astrium? Ni a mí. Una llave... Sí, eso lo entiendo. Ya sabemos lo que hay que encontrar. Dice, para mí que se hace balón demasiado con los puzles. No, es que literalmente es un juego de puzles, tío. Tal cual, ¿eh? Todo el rato. Ahí estamos fuera. Menos más. Vaya castaña de... Qué falso es ese percijo. Hola, Samaritan oscuro. Me gusta tu nombre, la verdad. Está guay. Madre mía. No he saltado. Has despejado el camino. ¿De qué estás hablando? Tenía que levantar esta tumba. Ahora que tengo lo que quería, ya no te necesito. Ay, pues le he dado, ¿eh? Para pillarlo. Pero así es muy fácil, ¿eh? Es que prefiero hacer eso que pegar con las patadas, ¿verdad? Me gusta más eso. Voy a último. Ese juego mitad puzle y mitad acción. Yo diría que hay más puzle que acción, ¿eh? De hecho, hay mucho más puzle. Porque pelear, estoy peleando poco. Ahora digo yo. No agajos topis, Samaritan. Uh, puede encontrar droides. Una vez me he quedado equivocado. Nuevo objetivo añadido a los mapas. ¿Podría ser una trampa? Pues podría ser. Hemos caído en muchas últimamente. Espera. A ver. ¿Oyes eso? Vale, tenemos que ir para allá. Y parque hay un camino, el cual... Podría ir. Esto es lo que hay de la castaña. Tenemos que volver al mantis. No hay un camino directo, ¿verdad? Este es enorme. Me cago en su puta madre, tú. Madre mía. Ojito, ojito. A ver. ¿Por qué pasa algo? No. Muy bonito, ¿eh? El panorama es muy guay. Pues tendremos que ir manualmente entonces. Qué castaña, ¿eh? Te digo. Porque está bastante lejos. El otro día vi como un grupo de scams se cargaba a un escuadrón. ¡Uf! ¡Qué forma más horrible! ¡Luchad contra él! ¡Vaya, que sí, maquina! ¡Uf! ¡Qué castaña! Que me está dando una pereza. Y hasta allí que te cagas, ¿eh? ¡Qué cojones! Dice, después de hacer el platino de este juego y descubrir cómo hacer mil puzles, ahora mismo podría entrar en los archivos de la NASA, yo creo. ¡Joder! No, es para atrás. Tenemos que ir por el verde. ¿Dónde lleva este? Abajo. No, hay que ir para atrás. 100%. Hay que ir para atrás. ¡Epa! Quieto, quieto. Solo he visto así de refilón, tú. ¿Dónde coño va? ¡Hola, fuerte! ¡Bienvenido! ¡Modo el tiempo, tío! A ver, simplemente... El poncho no será, ¿no? Pesado por la espada, tío. Si no se ve nunca la espada. Esto igual. Es por aquí. Vale, vamos a ir por ahí a esto verde, ¿eh? Sí, pero que está viendo todo... Ah, está liado, ¿no? Es entendible, compañero. Vale, tenemos que bajar. Tenemos que ir luego hacia la derecha. Y luego más derecha, la verdad. Es que menos tenemos que ir, ¿eh? ¡Qué coñazo! Vale, sí es por aquí. Y luego por la derecha. Espero que se pueda coger. Yo creo que sí, que se puede llamar. ¿Esto coño es? ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? ¡No voy a fallar! ¡Me haces escurridizo! ¡No me preocupes! ¡Mira ese imbécil! ¿Y por qué voy a matarlo? ¡Me has tocado! ¡Vaya! ¡Yo lucho mejor! ¿Va a dispararme ya o de menos? Gracias. ¡Bueno! ¡Eh, eh, eh! ¿Me ha matado ese retrasado? ¿En serio? Tiene que morir ahí, ¿verdad? Porque le he pegado tremenda paliza. Tío, pero es que es falso. Porque si le he pegado una paliza de mierda y luego... Me tira eso y me... Venga, a ver. Tenemos que ir por aquí, por cojones. ¡Te han quitado todo, doctor! ¡Qué tonto! ¡A ver cómo se sale de aquí! ¡Donde quiera que estemos! ¡Sube la mano y grita! ¡Uh, uh, uh! ¡Por la cara! ¡Se han llevado mi espada láser! ¡Tengo que recuperarla! Hay algo ahí detrás. Sí, algo detrás. ¿Qué hago con eso? Por lo menos te has ahorrado la nave. La verdad es que sí. Ya hemos perdido 10, 15 minutos por ahí. ¿Cómo coño hago eso? No puedo pegarme. Tío, ¿no puede dar literalmente a eso? Nada, pues me dedicaré a desmontar todo el de Inglado, tío. Hasta que se aburran de mí y me dejen. ¿Eso es un cable eléctrico? ¡Funcionó! ¡Tata! ¡Tata! ¡Tara! ¡Tara! Porcito, todos muertos. Ah, pues muy guay, ¿no? Esto de aquí. Sí, esto es simplemente para que hubiera oscababres, ¿no? Que, pues eso. Aquí está, ¿no? Pues muy guay, ¿no? Este pasadizo ultra secreto hacia ningún sitio. ¡Uah! ¿No llega? Ah, coño que es aquí. Este no debería conectarlo, ¿verdad? Y no ha pasado nada. Perfecto. ¡Más puzlecitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tomb Raider, a tope! ¿Ven? Supone que tengo que dar electricidad a eso, el porqué. No lo sé, pero hay que hacerlo. ¿Vale? El juego nos obliga. Aquí no puedo hacer nada. A ver. No sé, tío. Sí, a ver. Entiendo que cuando está en azul tiene energía, cuando está en rojo no, pero... Si lo quito. ¿Qué pasa? A ver si sí tiene. Es una locura... Esto no va a llegar a otro sitio. Oh, vaya. Más puzles. Qué raro. Más puzles, vaya. No creo que no puedo poner nada, ¿no? No. No va a llegar a otro, ¿verdad? Que no sea este. No. Aquí me va a dejar a este. O sea, va a empezar a hacer cositas. Ahora tiene energía. ¿Y qué pasa con la energía? No sé. No me está gustando nada, eh, gente. Te digo. Que me tengan todo el rato dando vueltas un lapado. Luego tema puzle me está poniendo, digamos... Qué pesado, tío, el puzle. Que venga aquí a jugar. No resuelve el puzle. ¿Qué me voy a comprar? La Wii. Qué pesado, tío. No sé, tío. A mi soli. ¿Qué hace para irse para ahí, compañero? Espera, no se suscripciona. Ahí me intento no pegarle un puñetazo a las cosas. Quita, coño. Tengo que no estar en el cable con energía. De los que está cerca del pasillo. Voy a ver. Ah, pero este no me lo ha dejado. Igual este sí que puede llegar. Igual este sí que puede llegar, a ver. ¿Llegará? No lo sé. Ahora sí. Ah, esto es de meter mierda por todos lados, ¿no? No entiendo. Puerta abierta. La verdad es que es súper intuitivo, ¿eh? Madre mía. Dios santo hermoso. Dios santo hermoso. Fede. Este tipo de cosas no me suelen gustar porque es en plan... Haz esto, que no tiene mucha lógica, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido, pero tú hazlo para que ocurra algo. Y bueno, y así podrás avanzar, en plan... Bueno, nada más que hayamos cadáveres por aquí. Se movía algo por ahí atrás. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué coño era eso? Era cadáveres. Son cadáveres, tío. ¿Qué cojones? Me voy a caer en la cabeza. ¿Eh, Bidi? ¿Dónde está Bidi este? Vale, tenemos este aquí. Venga, hemos cadáveres a tope. Y se ha desconectado exactamente el qué. Madre mía, se ve que se ha quedado en la cabeza. No veo. No veo. Madre mía, me voy a caer en la cabeza. Ah, espérate. ¿Ahí estoy? Esta puerta se ha desbloqueado para absolutamente nada. No entiendo. Una puerta sin más. ¿Eres tú? Te encontré. ¿Estás bien? Te sacaré de aquí. Estupendo. Vale, electricidad. Tenemos que ir a buscar cables. Esto la voy a dar vuelta, que es divertido. Si encuentro algo, por el momento. Hasta que me caiga algo en la cabeza y me mate. Vale, este enchufe... Ah, mira. Uh, yuhuuu. Por la cara, ¿sabes? El simulador de ser electricista. Aprende las cositas. Fuerte, inútil parte, 1, 2, 4, 1, tal cual. Yo también me alegro de verte. Espera un momento, que te libero. Chispa, chispa. Liberado. ¿Cómo ha liberado? No lo sé. Pero ahora de repente tiene algo y lo ha liberado. Pobres droides. Vámonos antes de que nos pase lo mismo. ¿Y la espada? No tengo la espalada, la sepa. Dale, dale, dale. Me dé. A tope. Ah, y la se ha bloqueado aquí la puerta. Perfecto, tío. A ver, mola suerte. Neco que tenés para que me caiga con encima, la verdad. Espera. Vale, es para aquí. Otra vez más cables de mierda. Qué pesado. ¿A quién se le ocurriría esta mierda de los cables? En serio, pero ¿en qué momento? Madre mía. Por culo, hombre. Es que pesado. A ver, si lo revientes entero. Era este. Tengo que traerlo para acá, entiendo. Qué pesado. Yo pensaba que esto era Star Wars, donde simplemente matábamos alienígenas y ya está, ¿no? No sé. Deja de matar gente y descubrir la historia. Vamos, no tendré que ponerlo ahora los dos para que vayan a la B, ¿no? Pues sí. Es capaz de eso, la verdad. Ah, no me haces ahora. Digo, nada. Digo, me juro, me estaba ya... Me estaba cargando, ¿eh? Digo, no tendré que clavarlos los dos a la B para... Parece que alguien está en casa. ¡Joder! Un estadio. Me gusta, ya está. Dejadme de putos pools de electricista, la verdad. Gracias.